Y ya lo hemos dicho más de una vez, es una vergüenza que esto pase, porque no es un desierto, no es un país que está saliendo de una guerra, y por lo tanto llora a sus muertos, está en plena reconstrucción, por supuesto tiene que tratar de transformarse y de crecer bajo el poder de quien ganó esa guerra, no, no, todo lo contrario. La guerra la vivimos contra la realidad y contra nuestros políticos que son ineptos, en lo mejor de los casos, y muchísimas veces corruptos, y hay infinidad de pruebas. Ahora estamos hablando del caso de Chocolate Rigó, donde claramente es sin y llanamente un granito de arena en una playa. Lo de Chocolate Rigó es un granito de arena en una playa, o sea, un puntero político que va a un cajero automático con un montón de tarjetas de débito y saca plata de empleados fantasmas, de prestanombres, los cuales después le dará una pequeña comisión, y la caja negra de la política se quedará con el resto. Pero, insisto, estamos analizando un granito de arena en una playa. Esto es normal, viene pasando desde hace mucho tiempo. Normal, entre comillas, cuando digo normal, es dentro de la normalidad y lógica de un país enfermo como este. De un país enfermo, maleducado, corrupto, que se mira el ombligo, y que muchas veces repite lo que ve arriba, o sea, por qué los tratan como corruptos, como fascinerosos en todos lados, porque la clase dirigente hace eso. Y entonces es un ejemplo, los que están abajo miran lo que hacen los de arriba y dicen, yo voy a ser corrupto, porque si los de arriba roban, yo también. Ayer me encontré, ayer estuve en San José de Flores y en San Cayetano, en los comedores, y me encontré, por supuesto, con este drama diario de tratar de subsistir, con gente desesperada. Hay Caritas hace una tarea excepcional. Yo le recomiendo a mucha gente que mira por la televisión, porque tiene la dicha de tener un trabajo, y más o menos, a pesar de los problemas que seguramente tienen. Pero observa todo esto desde un lugar bastante alejado, salvo cuando salen a la calle y alguien, o sea, va a ser alguna persona mangueando, o verán gente durmiendo. Pero digo, como que se alejan un poco de la realidad. A veces es lindo, no lindo, porque es horrible lo que ven, pero digo, es interesante a nivel personal meterse un poco adentro de esa problemática. Caritas, por ejemplo, tiene un montón de voluntarios, gente que, en muchos casos, ni trabajo tiene, y en otros casos dedica parte de su día a ayudar a los demás. Entonces ahí tenés, bueno, voluntarios, voluntarios, que charlan con algunas familias, comprueban, van a las cajas, comprueban la realidad, y ahí organizan para esta gente algunos bolsones con comida y ropa y otros elementos indispensables para la vida. Entre esos, en un momento me encontré con un muchacho que me llamó mucho la atención, porque digo, mirá vos, yo más o menos lo veía bien, en un momento me agarra el parte, y era cierto lo que me contaba, me dice, ¿sabés qué pasa? Yo tengo trabajo. ¿Cómo que tenés trabajo? Yo tengo trabajo. Lo que pasa es que estoy todo en negro, yo cobro todo en negro, absolutamente en negro, y convencí a mi mujer que tenemos que venir a todos estos lados, tengo que pedir subsidios, todo, como yo estoy en negro. Porque si a los demás se lo dan, a mí también. Entonces yo voy a agarrar toda la que pueda agarrar, total. ¿Quién me puede decir nada? Digo, pero vos tenés meses, yo gano, y gano bien, yo no tengo un problema, pero me da bronca que se lo den a los demás. Entonces yo vengo y me anoto en todo. Me anoto en todo, por más que tenga trabajo, yo me anoto en todo. Y digo, claro, vos mirá como la corrupción de arriba hace que vivamos en una suerte de serles el quien pueda, como sea. Yo me salvo, yo agarro la que es mía, la que no es mía. No importa. En total, como siento que este país es una joda, trato de meterme por el lugar que pueda para seguir siendo parte de la joda. Porque si no soy parte de la joda, me quedo fuera, y los que viven de joda solo se aprovechan de mí. Eso es más o menos como piensa este chico. Pero por supuesto debe ser un caso aislado. En la mayoría de los casos era gente que estaba realmente en la lona. Y por supuesto vas escuchando historias, le van llegando algunas realidades. Por supuesto, dentro de la cola de los desesperados que van a comer, o a San Cayetano, o a la Basílica de San José de Flores, o a tantos y tantos lugares, que en muchos casos en el conurbano están cerrando. Todo esto, dicho sea de paso, ahora aquí en San Cayetano y en la Basílica de Flores han aumentado los turnos de comida, no solo al mediodía, sino también a la noche, y muchas veces desayunos. Porque, por ejemplo, en Moreno, en Merlo, en Moreno han encerrado un montón de comedores y merenderos porque no tienen asistencia. Y cuando son tantos los que ven a golpearte la puerta, los organizadores de esos comedores han decidido realmente cerrarlo. Y esto genera un problema mayúsculo, que esa gente en algún lado va a tener que comer. Y entonces viaja como sea, y llega aquí a la Ciudad de Buenos Aires y va a estos lugares, a estos merenderos, para hacer la cola como tanta gente. A mí me gusta en el periodismo contar una historia que sea explicadora de tantas otras historias. Y entonces, mientras estaba allí, caminando y charlando con la gente en San Cayetano, gente que llega a las 2 de la tarde para que le den de comer a las 6 y media, pero llega temprano, llega a las 2, a las 2 y media de la tarde, porque hay un cupo. Se da hasta donde hay comida. Y por lo tanto, tenés que llegar temprano para que te den esa comida. Entre estas personas, que llegan muy tempranito, tipo 2 de la tarde, me la encontré a Isabel. Isabel es una jubilada, tiene 73 años, tiene 3 nietos, un hijo pensionado tiene un problemita, y entre la jubilación de ella y la pensión de él, solamente pueden pagar los gastos, algunos de los gastos fijos del lugar donde vive. Y gracias a Dios que viven en una casa prestada por un familiar, porque si no, ni siquiera esto. O sea, no pagan alquiler. Pero sí tienen que hacer frente a todos los gastos del lugar donde viven. Expensas, lugas, por su cuenta no tienen cable, no tienen nada, nada de lujo. Isabel lo único que pretende en la vida es ayudar a sus 3 nietos o sea, que terminen el secundario y puedan trabajar y puedan encaminarse con un esfuerzo enorme. Entonces, ¿qué hace? Con su hijo discapacitado sale a buscar latitas y las cambia por unos pesos en los lugares de compra de metales. Y esto lo hace a la mañana y a la tarde, como te decía, va a las 2 de la tarde a San Cayetano. Va con un tupper, ya está chequeado, está chequeada su historia los organizadores y colaboradores de San Cayetano saben que todo lo que ella cuenta es cierto. Entonces, va con su tupper y ahí le dan comida para ella sus 3 nietos y su hijo. Que le dan un plato de fideos con tuco, algunos panes y alguna cosita más. Eso es el único alimento que comen durante el día. No puede comprar otra cosa. Porque, como te decía, su jubilación mínima y la pensión de su hijo solo alcanza para las primeras horas del mes para pagar algunas cosas fijas que tiene. Después, no queda un peso más. Este es un resumen que se sube a redes. La nota es un poco más larga, pero simplemente para escuchar a Isabel le pedí a Javier que me bajara este resumen de la nota que presentamos y vamos a compartirla y seguimos charlando. Y desde la pandemia que vengo, sé que tengo que tener fuerza y estar fuerte para afrontar todas las cosas que soy yo, el motor. Sí. No sé qué va a pasar si yo no estoy. Y ahora ando así. Ven, venir acá, este, juntar algunas latas. A veces no, no comemos. A veces no comemos. Es lo que al mediodía no se come. Ya saben, no, no dicen nada. Ya, ya, ya saben cómo está todo. Cuando ella dice ya saben, no dicen nada, habla de sus nietos que vienen del colegio y uno, ¿recuerda cuando uno volvía del colegio? Cuando tenía 15, 16 años, uno volvía del colegio con un hambre terrible a medio día, con ganas de comérselo muebles. Y estos chiquitos saben, entienden que su abuelita es el motor de esa casa y que al mediodía no se come. Y que hay que aguantar hasta eso de las 7 de la tarde cuando la abuela viene de San Cayetano con un tupper con fideos y eso es lo que se va a comer. Esto es el barrio de Linias. Aquí en la ciudad conoce ahí. Y si seguís caminando por ahí te encontrás con un montón de otras historias absolutamente similares. ¿No? Y como venimos diciendo siempre, nadie te pide perdón por esto. ¿No? Isabel lo bajó de un ovni. Es jubilada, aportó toda la vida. Trabajó toda la vida. Me contaba, yo empecé a trabajar y aportar desde los 18 años. Y trabajó hasta los 70 donde ya no pudo trabajar más y bueno, aguantó hasta donde pudo. Y ahora tendría que disfrutar de la vida. Y sale con su hijo hija apretado durante las mañanas a buscar latitas y en la tarde hacer una cola bajo la lluvia, frío, para buscar algo de comida y va rapidito con su carrito para que no se le enfríe la comida para sus nietos. No, a ver, yo no cuento todo esto para amargarlos. Simplemente se los cuento para compartir lo que veo todos los días. E insisto, la historia de Isabel no es una historia que yo busqué, levanté millones de piedras para encontrar la historia de Isabel porque me gusta ser amarillo y todas esas estupideces que algún crítico de los que hay siempre pueda llegar a argumentar. ¿Saben cuánto tardé en encontrar la historia de Isabel? Llegué a San Cayetano, bajé del auto que me llevo y fue la segunda persona que encontré. La segunda persona que encontré. Tardé tres minutos en encontrarla. Nada. Y los primeros, el primer minuto y medio o dos es impedir la autorización a la gente a presentarme y a la gente del comedor para decirle, mire, voy a charlar con la gente. Sí, sí, hace lo que quiera, en la calle no hay problema. Así que nada, imagínense cuánto tardé. Nada. Y después me quedé toda la tarde con ellos y con todos los que estaban allí prometiéndoles también en el futuro volver y hacer notas con ellos. el cariño y el afecto que yo recibo por el solo hecho de estar ahí y escuchándolos porque no hay nadie escuchándolos. Entonces, llega un periodista, me ven en la tele, yo estuve ahí toda la tarde, compartimos unos mates, charlamos, los escuché. Simplemente estaban contentos de que alguien los escuchaba. y yo miraba siempre para todo y digo, acá va a llegar alguien, algún consejero vecinal, qué sé yo, alguien de salud pública, asistentes sociales mandados por algún organismo estatal, acá va a haber un relevamiento, va a pasar algo. no fue nadie, ni fue anteriormente nadie, ni va a ir hoy nadie, ni va a ir mañana nadie, porque están solos, solos, absolutamente solos, aguantando como pueden, recibiendo el cariño, insisto, de otros vecinos, colaboradores, de San Cayetano, de San José de Flores, gente como vos, como yo, que pasó por allí muchísimas veces, que se comprometió con esa historia, que se conmovió, buenos samaritanos, que golpearon la puerta ahí de la parroquia y dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Y enseguida, sí, acá siempre se falta ayuda, entonces vos, bueno, repartí los panes, vos recibí la mercadería, vos cocinás, vos atendés a la gente, vos llenás las planillas, buenos samaritanos, gente que trabaja y da su corazón a cambio de nada o a cambio de mucho que tiene que ver con esto que decimos siempre, el dar y el recibir en ser buena gente, pero el Estado ausente, ¿no? Los dirigentes en televisión, en los debates, ahora vamos a hablar un ratito del debate porteño, pero ya se hizo el debate de los vicepresidentes, el fin de semana se va a hacer el primer debate de los presidentes, hablando de la Sara Asa, o marqueteramente, tratando de que creamos que les interesa lo que nos está pasando y sinceramente déjenme dudar que les interesa lo que nos está pasando, sinceramente, me parece que mucho no les interesa. no, no, Gracias.